¿Y qué? ¿Te voy a tener que dar las gracias? No, para nada. Yo haría cualquier cosa por ti. ¿De veras? ¿Cualquier cosa? Bueno, siempre y cuando sea legal. Ven, te invito a un café. No, no, no. Es que tengo que ir a hacer unas cosas ahorita del business. ¿O qué? ¿Tú me vas a alivianar con el varo? De eso mismo quiero hablarte. Ven, vamos al dicho. Nada más no me agarres la mano. Bueno. ¡No! ¡Ay! ¡Papá! ¡Quiero a mi papá! Ya no llores, brasilito. Nosotros te vamos a sacar para ir a jugar. ¡Quiero jugar! Tienes que dejar de hacer lo que haces. O vas a acabar mal. Ya sé. No puedo acabar muy bien y con mucho varo. Estoy a punto de conseguir un buen conecte allá por las altas esferas. Y cuando eso pase, voy a tener varo a manos llenas. Pero tarde o temprano va a terminar mal. Niéves, tú me gustas. Y voy en serio contigo. Además, ya conseguí un trabajo y me pagan bien y... A ver, a ver, a ver. Para tu cara. Yo no soy empleada de nadie, ¿sí? A mí me gusta mi trabajo y yo trabajo cuando quiero y no estoy horarios de nadie. Piénsalo bien, Niéves. Un trabajo honrado te va a hacer bien. Y yo no quiero que nada te pase. Ay, no, qué flojera. Mira, a mí me gusta mi trabajo. Mi trabajo me gusta y me divierte. ¿Qué? ¿Ese no es el objetivo? ¿Que tu trabajo te gusta y te divierta? Bueno. Ahí te beso. Te invitaste, ¿no? Y tú pagas con tu trabajo honrado. Muy bien, Jaime. Ahí nos vemos. ¿Quién? El Chiripe y yo. Oye, ¿está Nieves? Bruja. Hola. No, no está. Uy, qué tranquila. Un momento, señora. Estamos haciendo unas preguntas. ¿Cómo? ¿De qué o qué? ¿Para qué? Mataron a uno de sus vecinos. Y queremos saber si oyó algo. Ovió algún sospechoso. Sí es cierto, doña, es que mataron. No, no escuchamos nada. Yo me estaba bañando. Y estoy muy ocupada. Órale, pásense a comer galletas. ¿Conoció usted al tal Chirlo? Como no, si era mi vecino. ¿Cómo no iba a conocerlo? ¿Cuánto tiempo tiene la última vez que lo vio? Mire, ¿por qué no se dedica mejor a encontrar al preso gordo ese que se les escapó? El que hizo el túnel. Yo conozco perfectamente mis derechos. Y si me quiere hacer algún interrogatorio, pues me tiene que mandar un citatorio. Pues es nuestra obligación preguntar. Para poder dar con el asesino. Pero tal parece que... Ustedes no quieren cooperar. Sí, sí, seguro. Suerte, ¿eh? No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal!